Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La primera acción que cumplió el rector electo de la Universidad Central, el médico Fernando Sempertigui, fue participar en una reunión en el Consejo de Educación Superior CES. Acá fue invitada la viceministra de Educación de Cuba para compartir los mecanismos de evaluación y acreditación del sistema universitario de ese país. El electo rector de la Universidad Central compartió con algunos de los rectores de las universidades de nuestro país. No podemos perder el tiempo. Desde hoy mismo que ya arrancamos con esta participación en la conferencia convocada por el Consejo de Educación Superior, sabemos que para nosotros el tiempo apremia. El rector en funciones que perdió la contienda se negó hoy a hablar con la prensa. Se dice que espera los resultados oficiales, incluir cifras de Galápagos, que en todo caso no van a alterar la tendencia que le favorece a Sempertigui. El rector electo por su parte ya piensa en las primeras acciones que cumplirá. El año 2014 es para acreditar las carreras. Queremos que todas las carreras de la Universidad Central acrediten. Edgar Samaniego terminará su gestión en marzo y entregará la aposta a Fernando Sempertigui. Desde marzo de este año empezará su administración. Es nuestro informe a esta hora. Sigan ustedes en los estudios. Gracias. 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 Gracias.